El gobierno de Nicaragua, a través de una nota de prensa emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, acusó al embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, por supuesta intromisión e injerencismo. En la misiva hacen un llamado directo al embajador Sullivan a tener una conducta respetuosa y responsable en el contexto de la Convención de Viena que todos los estados están obligados a observar y cumplir. Exigimos al señor Sullivan que cesen sus ataques encubiertos, sus hipócritas salutaciones disfrazados de una cortesía diplomática que abandonó hace tiempo y que más bien ha sido y es ejemplo de la continua perversa, detestable e injerencia invasora de los Estados Unidos en nuestra Nicaragua, tantas intervenciones abusivas y criminales que hemos denunciado y seguiremos denunciando, reza la nota de prensa. Al finalizar en la nota de prensa, llaman al embajador Sullivan de abstenerse a seguir violentando la concordia nacional y lo llaman a que renuncie de querer imponer su vulgar, rastrera, aberrante, insolente, ignoble, abominable y decandente política yankee, que declaran no grata. La carta surge luego de conocerse un tuit del embajador Kevin Sullivan donde saluda a un medio independiente por su aniversario y que ha sido allanado en dos ocasiones por el gobierno en turno. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.